Ahora para seguir esta primer parte de la conversación más introductoria, queríamos charlar con Felipe Gutiérrez Ríos, que es investigador del Observatorio de Petroleros Sur, de López Sur, y militante de Marabunta, que trabaja e investiga en torno a la cuestión energética, sus impactos socioambientales y la transición energética en perspectivas ecosocialistas. Ha publicado diversos libros, documentales y materiales pedagógicos desde López Sur sobre el sistema energético argentino y sus impactos. Entonces, con el pie también que nos acaba de dejar Horacio, te queríamos preguntar, Felipe, cómo pensar y emprender, no solamente pensar la transición energética desde nuestra región, desde los UREs globales. Bueno, buenas tardes. Son complicadas las identidades. La presentación fue larga de mi nombre, pero quiero agregar una cosa más. El año pasado con Luciana estuvimos en un encuentro en Santiago de Chile, re cheto el encuentro, y algunos compas de Europa decían, soy cooperativista de energía. Y yo dije, ¿por qué yo no me presento como cooperativista de energía? Entonces, también soy cooperativista de CALF, que es la cooperativa de la ciudad en la que vive, Neuquén, que hoy dejó sin luz a Cerámica Neuquén, que es una cerámica bajo el control de los trabajadores y que le cobra 7 millones de pesos por mes. Así que también las cooperativas de energía son espacios de disputa política, como todo lo que tiene que ver con la energía. El 28 de agosto del 2023, el 28 de agosto del 2013, hace 10 años, fue la aprobación en la legislatura neuquina del pacto entre YPF y Chevron, un pacto que firmaron sin conocer, que aprobaron sin conocer los y las diputadas del PRO, del PJ, del MPN. Si quieren buscar imágenes de eso, en el documental La Batalla del Fracking de Pino aparece muy claramente retratado todo ese proceso. Ayer hicimos una movilización al Parque Industrial de Añelo, recordando esos 10 años, y evaluando un poco qué ha pasado en este periodo. Estos 10 años de Vaca Muerta trajeron mucho de lo que dijimos que iba a traer. Trajo sismo, trajo desigualdad, trajo contaminación. Trajo otro balance comercial respecto de la importación de gas, eso es cierto. Sin embargo, el sector energético sigue siendo deficitario en la Argentina, se pierden más dólares que los que entran. Sigue ocurriendo un consenso en torno a los combustibles fósiles. Cuando revisamos la historia de la Argentina, siempre que ha habido algún conflicto energético, se resuelve entrando más y más profundo en la dependencia de los combustibles fósiles. Yo ya no sé ni con quién pelear en el discurso en contra de YPF, porque nos han ido cambiando el discurso todo el tiempo. Cuando empezó YPF a hacer el fracking, estábamos orgullosos del producto de nuestro suelo. Y YPF era como Messi, para el Mundial del 2014 sacaron una publicidad de eso, recuperado. Después empezaron con el combustible fósil, ahora solo sacan petróleo, o sea, es fundamentalmente petrolero, Vaca Muerta desde el 2021. Entonces todo el tiempo ha habido una mutación de ese discurso. Nos juntamos en... Pequeñas contradicciones. Nos juntamos en la Shell de Añelo para poder movilizarnos al parque industrial. No se ríen mucho porque tenemos poco tiempo. Y llamaron a la policía porque pensaban que íbamos a saquear. Y ahí, cuando retoma la palabra, Lefsharunahuel, que es el huerquen de la Confederación Mapuche de Neuquén, dice, creyeron que íbamos a hacer un saqueo, y en realidad el verdadero saqueo han sido estos 10 años. Quería traer también la palabra de Lefsharu. La Confederación Mapuche estaba invitada a esta actividad. Me dijo en particular, de Farn, que él sentía que habían quedado re mal, pero que tenían muchas actividades esta semana. De hecho, el lonco estaba volviendo de Canadá en estos días. Pero sí quería traer la palabra de Lefsharu. Una preguntita, los minutos que me quedan que quería pensar es qué energía queremos y qué energía creemos que utiliza el capitalismo. Yo soy de una ciudad del sur de Chile que se llama Temuco. En Temuco nos calefaccionamos con leña. El material particulado que se produce por la combustión de la leña hace que la ciudad de Temuco y Padre de las Casas sean una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo, más contaminadas que muchas ciudades de China, por ejemplo. Cuando yo era chiquito, salía a jugar, y a veces nos entrábamos a jugar a la pelota porque había una nube de neblina de la leña. Yo iba con camisa al colegio y la camisa volvía café acá. La nariz, mutando jean. Saben que lo que contamina en Temuco no es la leña, es la pobreza. Es la incapacidad de tener otros recursos para poder vivir de eso. Y también ahí se generó un vínculo muy profundo que tiene uno con la energía. Yo sé picar leña desde muy chiquitito. Además que es una tarea súper masculinizada, ¿no? Las mujeres iban a cocinar cuando yo era chiquito y ya me mandaban a picar leña. Cuestión como para pensarla también, ¿no? Mi mamá me cuenta la historia de cuando llegó la electricidad a su ciudad y se compraron a su pueblo. Mi mamá es de un pueblito que se llama Curarregua, en la frontera. Y le llegó el frigider, le decían en esa época, la heladera. Y se quedaron toda la noche esperando que se hiciera hielo para poder comerse esos hielos. En los 70, nada. Eso también modela nuestra relación con la energía. Tenemos un vínculo respecto con la energía. Y cocinamos con leña no porque somos pobres, porque queda más rica la comida con leña. Entonces también ahí tenemos que pensar cuál es nuestro vínculo. Y es una reflexión que también les invito a hacer, a pensar cómo se relacionan ustedes con la energía. Y por otra parte, yo iba a hacer una historia larga sobre los procesos de transición energética, pero lo dijo todo Diego Viricio hace un ratito atrás, que tiene que ver con que en el capitalismo industrial las transiciones energéticas, del carbón al petróleo, del petróleo al gas, se han dado por motivos políticos. No por motivos geológicos, no por motivos de cantidad de recursos disponibles. Pasamos del carbón al petróleo en América Latina cuando pasamos de ser semicolonia inglesa a ser semicolonia de Estados Unidos, porque cambió la industria desde la máquina de vapor a la máquina de combustión interna. Entonces hoy estamos viviendo un proceso, o no, de transición energética. Los países modelos en esta zona, capaz que los compas que son más del norte de América Latina no tienen las mismas referencias, en Uruguay un cuarto de lo que genera, la eólica significa un cuarto respecto del petróleo. En Chile se consume 13 veces más petróleo que eólica. Entonces, en realidad estamos en un proceso muy intermedio, de hecho, volviendo a la leña, el 25% de la matriz energética chilena es leña, un país que se supone que está muy avanzado en la cuestión de transición energética, y solo el 5% son renovables. Pero claro, ahora con esto cierro, también es cierto que estamos viviendo un proceso, alguna etapa de la transición energética, y también podemos revisar la historia de la energía del capitalismo industrial, y nos vamos a dar cuenta que casi siempre hemos estado en una transición. Casi siempre hemos estado en momentos transicionales de adición de nuevas fuentes. Dejo una pregunta más porque también quisiera retomar esto en la segunda intervención. Si toda la energía que se produce va para el modelo capitalista, entonces tiene todo el sentido del mundo oponernos a todo tipo de energía. ¿O no? Y en realidad, esta piola, que en un proceso en donde la transición energética empuje una revolución social, estaría bueno también que pensemos en formas prefigurativas de generar energía, y la construcción de poder popular vinculado con una energía para el poder popular, es una pregunta inabarcable, pero también tenemos que hacérnoslas de alguna manera. Entonces, si podemos ir retomando eso también, a lo largo de estos días de conversación está bueno. Eso. Vos mencionabas las narrativas que se construyen también desde YPF, de la soberanía, y también hay un discurso muy extendido que es necesario hacer fracking en Argentina. ¿Por qué? Bueno, que los países del norte hagan el esfuerzo y que sean ellos los que abandonen los hidrocarburos. Nosotros del sur lo tenemos que utilizar como palancas de desarrollo. Aparece mucho esa palabra o ese concepto y quería preguntarte cuál era tu opinión, tu visión al respecto. ¿Vos leíste los documentos del Ministerio de Desarrollo Productivo? Porque dicen palanca todo el tiempo. Pero mucho. Yo quería decir una cosa antes. No sé, hermano o hermana, si habían escuchado esta historia, pero cuando se hace el primer Malón de la Paz, el año 46 o 47, 46, llegan a Chacarita y acampan los hermanos y las hermanas ahí en lo que hoy es el Parque Los Andes, al lado del cementerio. Ahí hay un monumento al indio. En ese lugar nos convocamos, por ejemplo, cuando la policía de Macri-Woolrich asesinó a Rafita Nahuel, un grupo de migrantes mapuche y de otras organizaciones indígenas, porque ese lugar estaba asignado también, de alguna manera portaba con la memoria de la lucha indígena. Entonces yo también creo que es importante que pensemos en eso, que los territorios nos preceden, que las luchas nos preceden y que esta ciudad también es indígena. Voy con la pregunta. Yo hace un ratito decía, yo ya no sé con quién pelear porque ha ido mutando un poco el discurso, pero hay una cuestión fundamental que es la idea del gas como combustible puente. Esto aparece como constantemente. Por eso yo te decía de los documentos del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí hay una trampa súper fuerte que la quiero marcar porque no lo hemos dicho y aparece mucho en los discursos. Que el gas es menos contaminante que otras fuentes fósiles. Y de hecho, cuando uno mira los documentos, por ejemplo, desde el Estado, lo que se hace es una contabilización de dióxido de carbono, de CO2. Y nunca de metano, de CH4. Que también, o sea, es carbono, digamos, el carbono es lo mismo. Una particularidad del metano es que tiene mayor densidad que el dióxido de carbono, pero en menor cantidad de tiempo. Se disipa rápido. Entonces, hoy en la atmósfera tenemos el carbón, el dióxido de carbono que se quemó hace 100 años, pero el metano que se quemó hace 20, 25. Hace 20, 25 años se estaba empezando el fracking en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos hoy en la atmósfera es el metano del fracking. Cuando discutimos políticas de corto plazo respecto de la crisis energética, es muy importante que discutamos metano. Además, tiene un montón de pérdidas. No sé si han visto unos videos, vienen unos gringos a grabar, que las pérdidas, las fugas de metano que tienen los remaches de los caños, en todas partes en realidad se pierde metano. Entonces, bueno, ahí hay un investigador de Estados Unidos que se llama Howard, Anthony Howard, creo que es quien mide las emisiones fugitivas de metano y el metano en la atmósfera. ¿Por qué es relevante esto? Porque muchas veces se nos vende a vaca muerta, la necesidad de vaca muerta a nivel mundial, porque con el gas argentino vamos a ayudar a descarbonizar, que cuando dicen descarbonizar en realidad dicen carbón, no carbono, los lugares en donde se está reduciendo el consumo de carbón. Entonces, ahí hay una trampita que tiene que aparecer. Una cosa sobre los documentos, esta idea de la palanca. El Ministerio de Culfas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, hizo un montón de documentos en torno a estas cuestiones. El más importante, Argentina Productiva 2030, pero en materia energética hay dos, uno que se llama Alineamientos 2050 y la Política Energética 2030. Todo el tiempo te hacen un análisis sobre la situación energética, sobre la situación climática, la oportunidad de negocio de la situación climática y la mitigación siempre es global. Todo lo que tiene que ser mitigación que tiene que hacer la Argentina es en torno a la crisis climática. ¿Y qué pasa con los pasivos ambientales? Porque tenemos 100 años de explotación petrolera. ¿Saben que cuando se renegoció con Chevron, perdón, con Repsol, se me confunden los malos, lo que dijeron, debido salió a decir, debido salió a decir, el Ministro de la Producción en esa época, salió a decir que habían 5.000 millones de pasivos ambientales en la Patagonia y que eso tenía que ser parte de la renegociación. Obviamente no apareció en la renegociación. Los pasivos ambientales, la mitigación de lo realmente existente, el modelo energético realmente existente en la Argentina no aparece nunca en estos discursos. Hay veces que lo menos peor se parece bastante a lo peor. Una cosa más. Cuando otro de los discursos trampa que tiene que ver con esto es que nos centran en la discusión de las fuentes y no de los consumos. Cuando y ahí quiero hacer una aclaración cuando yo dije lo de la leña tiene que ver con del comer con leña tiene que ver con que a veces la mirada del acceso es empobrecedora. Es la mirada sobre sectores que no tienen agencias sobre sujetos o objetos de política energética en lugar de pensar a las personas como sujetos de política personas que podamos discutir en torno al derecho a la energía. A nosotros nos cambió mucho desde el observatorio la mirada una cosa que nos decía un compañero economista uruguayo el Pablo Mecina Pablo decía no hay mejor política energética que una buena vivienda para todo el mundo y crear fuerza política tiene que ver también con la discusión de la energía como derecho. Tenemos por ejemplo en el Cono Sur el movimiento de pobladores en Chile el movimiento piquetero en la Argentina el movimiento de cooperativistas de vivienda en Uruguay que son un actor una actriz social súper relevante para la discusión de la energía. Nosotros hemos hecho ese trabajo junto con el Frente de Organizaciones de Lucha en distintos barrios de la Argentina con el FOL discutiendo justamente esta cuestión el acceso a la energía y también ahí pasan cosas no sé bueno como reinteresantes digamos en ese debate en esos talleres en esas discusiones respecto de cómo percibimos la energía en nuestras vidas. Cierro con esto. El año pasado hubo un paro nacional muy importante en Ecuador que ha ido frenando la nueva política neoliberal de los últimos años los dos paros el del 19 y el del 22. en el pliego de acuerdos entre las organizaciones indígenas dirigidas por la CONAE y el gobierno de Guillermo Lazo el punto uno era derogar un decreto que ampliaba la frontera petrolera además se aprobó el Yasuní ahora este año hace unos días atrás que no se explote más el Yasuní ahí voy entonces el punto uno era que no avance más la frontera petrolera y el punto dos era una serie de elementos para poder bajar el precio al petróleo porque es la principal herramienta productiva de pequeños campesinos e indígenas entonces ahí hay una discusión que parece contradictoria pero ahí hay mucho de la discusión que se nos viene en el futuro que es con lo poco que queda con lo poco que es explotable en el caso por ejemplo quizás no es tan poco pero digo con los límites que se encuentran a nivel climático y a nivel geológico de qué manera se va a repartir lo que queda para quién queda lo que queda en esa disputa política estamos en este momento entonces me parece relevante también que pensemos que los caminos que vendrán en el futuro también van a ser de escasez y tenemos que pensarnos en ese proceso de escasez cómo se va a repartir lo que va quedando ahora sí que cierro con lo último en Sanón se está haciendo un proceso muy importante o se está buscando iniciar un proceso de generación el techo de Sanón es súper grande de generación a través de paneles solares me parece que ahí se resuelve un poco también la discusión de para qué queremos la energía la energía puesta en un proceso de fábricas por ejemplo bajo control obrero tiene un sentido completamente distinto que la generación energética en el marco de un modelo que sólo busca la reproducción ampliada del capital eso compás gracias aplausos Gracias.